¡Muy buenas, guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¿Pensas arriba? Bienvenidos a otro vídeo de noticias. Ya sabéis, aquí en el canal siempre a tope, para que mis suscriptores seáis los primeros de todo YouTube en español en enterados de las noticias. Hoy tenemos la skin de SK Telecom como skin para este parche. Estas skins van a tener un coste de 975 rayos point y tenemos aquí en un trailer en Instagram como está. Luego os iré contando más sobre esta skin. Ojo, el precio es por ahora tentativo, ¿eh? Puede marear. Estamos en esta de Ray representando a Faker. Se ha listado el reggaeton. Y aquí está chulísima. Como podéis ver. Y por último esta de Calista que se supone a la de Sil. Tenéis por aquí también el Splashar en mejor resolución. Y como visteis podéis observar los que hayáis estado siguiendo más las noticias. Antes teníamos una skin de Sivir y esta de el pollo no estaba. Pues bien, es que resulta que Van, la de Carly, quiso cambiar la skin por la de Calista. También hubo varias charlas con Rayos para mejorar la skin. Y antes el uniforme que tenían un poquito más rojo lo han intentado adaptar al uniforme que llevó SK Telecom en los mundiales que era de un azul oscuro negro. Vamos a ver la skin más en detalle. Vamos a empezar por la de Azir. Que como podéis ver está muy, muy, muy chula. Representa a Easy Hoon, ese jugador sustituto de Faker. Que era en efecto el mejor Azir del mundo. Que claro, a nivel general pues Faker sí que es verdad que es el mejor jugador. Este modelo que está muy chulo en mi opinión. Y lo que más me mola personalmente ya no es eso y tampoco la torre con el símbolo ahí de SK Telecom sino los soldados que son como aficionados o como jugadores que no son jugadores pro sino que están ahí un poquito wannabe queriéndose pro con su mochila con su gorra ahí yendo para ir a ver los mundiales. También veis que hay con las capuchas puestas cuando están tirando la ulti. En definitiva está muy, 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 muy cuidado. Aquí podéis ver la skin dada la vuelta es decir, podéis ver la skin desde todos los ángulos y vamos ahora con la skin de Rise. Que la skin de Rise la verdad lo que varía es más el esquema de color la skin que tiene el honor de llevar también la copa de invocador ya sabéis que en todas las todos los sets de skin de los mundiales hay una que es la que lleva la copa en este caso es la de Rise y vamos a seguir con la de Alistar. La de Alistar al igual que le pasa a la de Rise no tiene mucho cambio excepto el esquema de color que en mi opinión es un acierto total el cambiarle color que tenía antes más rojizo por este azul que además representa mejor el uniforme de SK Telecom está genial y los jugadores también han estado bastante más contentos con Rise después de hacer estos cambios. Veis aquí también la de Redstone como he dicho si veis el vídeo hace tiempo de la skin de SK Telecom no han cambiado demasiado la de Elise que Elise ya sabéis que tiene doble modelo porque tiene la Elise humana y la Elise en forma araña abajo las podéis ver las dos un poquito más grandes y nos vamos por último con la Calista que es la más curiosa porque Van quiso cambiarle también habló con los de Riot que sería mejor cambiarla la de Sivir por la de Calista los motivos que hay detrás de ello pues la verdad no los conozco así que a saber como he dicho la skin vale 975 Riot Point por ahora habrá que ver cuando se metan en el servidor lo que tienen y van a tener nuevos efectos el recall este nuevo y el nuevo modelo lo que es la voz y tal pues no va a cambiar porque una skin de 975 la skin más cara ya si son las que incluyen cambio de voz por ahora esto es todo seguiré trayendo más actualizaciones en cuanto haya ya sabéis que cuando esté el PB haremos directo grabaremos gameplay traremos vídeos con la skin siendo jugada y con el nuevo campeón Klerk también siendo jugado y ahora nos iremos seguramente al vídeo de las notas del parche si Riot no saca nada de última hora por ahora parece que estas 6 skins además de Klerk cuya skin secundaria por ahora no hemos visto por cierto van a ser la única skin que se metan en este parche del PBE también nos estamos ya encaminando hacia los mundiales los cambios que vamos a tener no van a ser muy grandes pero de todas formas sigo confiando en que alguna skin chula si podamos ver de aquí a los mundiales muchas gracias por ver el vídeo comentadme que os parecen estas skins que pensáis si pensáis que debería haber más skins en el parche si pensáis que estas skins están bien pero tendrían que haber salido antes como siempre fue de salir en definitiva todo lo que penséis ahí tenéis la cajita que es vuestra si os ha gustado el vídeo no olvidéis de dejar un like que me apoyáis muchísimo suscribíos para ver las noticias del LOL los primerísimos de todo YouTube en español no olvidéis tampoco de pasar por mi Twitter Facebook, Instagram que también voy poniendo cosillas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo con la nota del parche 6.15 hasta luego